Amigos bienvenidos a otro video de noticias, y el día de hoy se ha revelado que Johnny Depp intentará una vez más salvar su imagen tras el escándalo con su ex esposa Amber Heard, pero bueno quédate que te cuento más a detalle. Johnny Depp intentará limpiar a como dé lugar su reputación, y es que recientemente se ha dado a conocer que después de haber perdido una demanda interpuesta en contra de Amber Heard en 2020 en Reino Unido, parece ser que el actor quiere evitar a como dé lugar que todo este escándalo mediático termine de hundir su carrera, por lo que ha decidido demandar nuevamente a Heard, pero ahora en los tribunales de Virginia. Recordemos que desde hace varios años atrás no ha logrado hacer que lo contraten en alguna producción debido a la fama de golpeador que se ganó a raíz de su relación con Amber Heard, y no solo no lo contratan en nuevas producciones sino que ha perdido los papeles de otras películas en las que ha actuado, como por ejemplo Animales Fantásticos donde apareció en la segunda parte titulada Los Crímenes de Grindelwald, quedando fuera para tomar en su lugar Max Mikkelsen, o también quedando fuera por completo de Piratas del Caribe. Pero bueno la próxima semana los miembros del jurado en Virginia escucharán a los testigos y revisarán las fotografías y algunos textos que le servirán como pruebas para decidir quien dice la verdad. El juicio será transmitido por Call TV, este 11 de abril la primera audiencia, y se espera que este cause que los fans de Depp acudan afuera del palacio de la justicia para hacer fila y ser de los pocos que podrán estar presentes en el juicio. Recordando que en 2018 Johnny demandó al periódico The Sun en Reino Unido por un artículo que lo describía como golpeador de esposas. Pero el juez del caso dictó a favor del diario debido a que este mencionó que lo publicado por el periódico era sustancialmente cierto. El juez dijo creerle todo lo relatado Amber Heard, incluso cuando en una ocasión en Australia mientras Depp rodaba Piratas del Caribe, éste intentara estrangularla. Pero bueno a la luz del fallo del Reino Unido, los abogados de Heard intentaron desestimar el caso en Virginia, pero la jueza Azcárate rechazó esta moción, señalando las grandes diferencias entre las leyes de difamación de los Estados Unidos y el Reino Unido, y argumentando que sentaría un precedente peligroso para que un tribunal de los Estados Unidos reconozca un fallo británico por difamación. Pero los abogados de Heard podrán invocar la ley anti-SLAP de Virginia, que tiene como objetivo cerrar los litigios frívolos sobre asuntos de interés público. Los abogados de Depp han argumentado que la ley no se aplica porque las afirmaciones de Heard se refieren al comportamiento personal de Depp y no a un tema más amplio. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Johnny Depp tenga todo a su favor o será el fin de su carrera definitivamente? Amigos y eso fue todo por hoy, si te gustó el contenido suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.